¡Reviews con el E-PAT! Una guitarra acústica y una guitarra clásica, ¿vale chicos? Por fin os traigo este vídeo que tanto me habéis preguntado Bueno, ya sabéis que aquí tenemos la Sigul Artist, ¿vale? Que tenéis la review, os la dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo como suena Y las especificaciones técnicas que tiene Y luego tenemos por aquí mi guitarra Admira Duende E.C. Que también la tenemos en el canal, que os la voy a dejar también por aquí arriba Para que le echéis un vistazo a las especificaciones técnicas que tiene y todo eso Bueno, básicamente las diferencias que hay entre una guitarra acústica y una guitarra clásica Lo primero evidentemente es el sonido, ¿no chicos? Luego haremos unas pruebitas y lo veréis entre las dos guitarras como suenan diferente Pero ¿por qué suena diferente una guitarra de otra? Básicamente la guitarra clásica tiene cuerdas de nylon En cambio la guitarra acústica tiene cuerdas de metal, ¿vale? Y con una bordonera bastante gruesa Entonces el sonido de una guitarra clásica es mucho más melosa, ¿vale? Y todo este tipo de cosas Así es como podemos comprobar la diferencia entre una y otra Luego también tenemos muchas diferencias en cuanto a la forma del cuerpo de cada una de las guitarras Si nosotros tenemos una guitarra clásica Básicamente tenemos este tipo de cuerpos Sí, esta tiene cutaway, pero bueno, en el fondo casi todas son muy parecidas En cambio, en las guitarras acústicas pues tenemos los modelos Dregnow Los modelos D, los modelos Parlour Hay un montón de cosas Os dejo por aquí arriba si queréis también el modelo Parlour que tengo La Grets Jim Dundee que está muy interesante Por aquí os la dejo Entonces básicamente también el cuerpo nos va a determinar también como suene la guitarra Y sobre todo su comodidad Si nos fijamos en esta guitarra es una guitarra bastante grande O sea, tenemos que tocar un poco con la mano hacia arriba Pero bueno, tiene un sonido muy, muy, muy alto Eso es lo bueno de estos cuerpos Y luego la tercera diferencia que hay entre las guitarras acústicas y las guitarras clásicas Es en el mástil, ¿vale? Nosotros cuando tenemos un mástil de guitarra acústica Nos damos cuenta de que el mástil es mucho más estrechito y más pequeño ¿Vale? En cambio, en las guitarras clásicas el mástil es mucho más grande Ya lo estáis viendo vosotros aquí, ¿no? En la propia guitarra Que es mucho más grande el de las guitarras clásicas Entonces Las guitarras acústicas se asemejan un poquito más A las guitarras eléctricas en este aspecto En el tema del mástil ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar un poquito cómo suenan las dos guitarras Para que veáis la diferencia real en el sonido Vamos a ello Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras Vamos a probar un poquito más grande el de las guitarras ¡Gracias! Bueno chicos, ¿qué os ha parecido el tema del sonido? Ya veis que la guitarra percusiva en la guitarra acústica suena súper bien, ¿no? Suena el golpe ese matado, queda muy bien y muy bonito, ¿no? En cambio, el tema de hacer arpegios y este tipo de cosas, a mí personalmente me gusta más el de la guitarra clásica Pero ya sabéis, hay que tener los dos tipos de guitarras para poder tocar Ya sabéis que muchos artistas pues tocan con guitarra acústica y muchos tocan con guitarras españolas Entonces hay canciones compuestas en guitarra española y compuestas en guitarras acústicas, ¿vale? Entonces es importante que conozcamos las dos, sus diferencias y todo este tipo de cosas Y nada chicos, espero que os haya servido este vídeo Ya sabéis, cualquier duda, sugerencia, cualquier cosita, abajo en comentarios me podéis poner Cuál os gusta más, cuál os gusta menos, qué guitarra tenéis, todo este tipo de cosas Abajo en comentarios me podéis escribir que yo os contesto a todos Echaros un buen like, ¿vale? Suscribiros Y ya sabéis que en las etiquetas y en los vídeos del final del vídeo Os dejo todo el material relacionado que tenemos en el canal Acerca de lo que son las guitarras acústicas y todo este tipo de cosas Podéis seguirme en las redes sociales, en Aitorepas, en Facebook e Instagram Y nos vemos en el siguiente vídeo, en donde en Aitorepas Guitar, guitarreo del bueno Ya sabéis, todo tipo de guitarra Aquí, guitarra de verdad Un saludo majos, que sois majísimos ¡Chao! Aitor, Epas, Guitar Suscríbete, primo, chico Que gratis, no me seas bandolero, anda Un saludo majos, que sois 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 majos